Vamos ahora hasta Turquía donde se encuentra nuestro compañero Jorge el Diablo Becerril junto con el grupo Topos Tlatelolco Azteca. Ellos llevan horas en la búsqueda de una bebita que está entre los escombros y aparentemente sigue con vida. Jorge, te escuchamos. Les mando un fuerte abrazo desde Hatay al suroeste de Turquía, 900 kilómetros de Estambul, donde las temperaturas han sido un poco más amables con nosotros, a 2, 3 grados, estuvimos a menos 5, menos 3, 35 mil personas muertas se registran hasta el día de hoy. Pero nosotros, los Topos Azteca, continuamos trabajando en el edificio que se encuentra detrás de mí buscando una bebecita de tan solo 6 meses de edad. Tenemos más de 20 horas en el interior apilando, cortando, colocando unos polines para soportar las traves. Está impresionante lo que hay allá adentro, que esto se está cayendo. Pero la familia, la familia está a la espera de encontrar esta bebecita. ¿El por qué están con esta esperanza? ¿Por qué? La esperanza muere al último. Pero algo importante es que equipos de Bulgaria llegaron y con un aparato muy sofisticado pudieron detectar un corazón que late. Y esto es lo que nos motiva a poder trabajar de manera incansable, sin comer, sin dormir, para encontrar vida y entregarle a estas personas que me están observando a mis alrededores, a esta pequeñita que estaba con su mamá, pero aparentemente ella murió. Así es que espero tenerles noticias importantes el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo hasta allá. Saludos a todos por allá. Devuelvo cámaras y micrófonos para allá. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge, a todos los rescatistas del Grupo Topos Tlatelolco Azteca que están trabajando incesantemente para localizar esa bebita. Nuestras oraciones para que sea localizada pronto con vida. Y también un abrazo a todos los colegas de Los Topos. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge.